Representantes del Movimiento de Liberación Democrática Nacional exigieron la renuncia de los presidentes del Instituto Electoral del Estado, Lirio Suárez Améndola y del Congreso Local, Alejandro Gómez Casarín, por tener línea y no dar trámite a la iniciativa que presentó sobre la consulta popular de revocación de mandato a la gobernadora Laida Sanzores San Román, a quien acusaron de tener el Estado sumido en inseguridad, con estancamiento económico, falta de empleo, entre otros. Estamos solicitando la renuncia del presidente Alejandro Gómez Casarín y de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la maestra Lirio Guadalupe Suárez Améndola, sobre la propuesta de revocación de mandato y consulta popular, ya que ella quedó en darle seguimiento a la iniciativa y en lo que suponemos que le dieron línea para estancar la mencionada propuesta. Bien lo sabemos que la línea viene del Aire Sanzores San Román y también la línea de entre los mismos partidos que se han sumado porque no les conviene y ahora sí que sus intereses se vean mermados y ahora sí que siempre en contra y siempre a favor de su yugo contra el pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.